Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que acceda a este vídeo por cualquier medio cibernético. Estoy en el mausoleo del Partido Nacionalista de Puerto Rico aquí en el cementerio civil en Ponce. Este mausoleo es dedicado a las víctimas de la masacre de Ponce, ocurrida el 31 de marzo de 1937. Esta masacre ocurrida en la calle Aurora, Esquina Marina, casi detrás de lo que soy la alcaldía de Ponce. El Partido Nacionalista hacía una protesta por el arresto de don Pedro Albizu Campo. En aquel tiempo el alcalde José Tormoz Diego presionado por el gobernador Blanton Winship y el coronel de la Policía Insular cancela el permiso que se había otorgado para la marcha. ¿Pero qué pasa? Por alguna razón Blanton Winship ordenó a la Policía Insular, ordenó que acorralaran a los nacionalistas dando muertas a 19 personas y no solamente mataron 19 personas, hirieron a 200 más. Y todavía hoy la masacre de Ponce se recuerda y se conmemora porque fue una violación a los derechos civiles y una violación a las ideas distintas de otras personas. Por eso es que yo les digo gente, los que somos servidores públicos como los otros dos maestros, los que nos dedicamos a hablar sobre estas cosas, los que nos dedicamos de alguna forma a brindarles alternativas a ustedes para resolver los problemas de una manera no violenta, les exhortamos a que respeten y les de su espacio a todo aquel que piensa distinto a usted. Porque por ejemplo, muchísimos religiosos de cualquier denominación hablan en contra de los homosexuales, las lesbianas y muchísimas otras cosas. Pero se nos está olvidando de que esas personas también son hijos de Dios y tienen unos derechos. Se nos está olvidando de que esas personas también viven en Puerto Rico, que esas personas lloran, ríen, esas personas padecen dolores, trabajan, votan, tienen también necesidades espirituales. Y hay personas que bajo su consigna religiosa a veces prefieren hasta que se mueran. Lo que pasó con este grupo de independentistas y del Partido Nacionalista en la masacre de Ponce. Todos ellos fueron masacrados simplemente porque llevaban una protesta pacífica, porque arrestaron a don Pedro Albizu Campo. Las personas que tienen un partido político distinto al nuestro. Yo no creo en ningún partido político, en ninguno. En mi plano personal yo no voto. Pero mi pareja es independentista. Y en los 10 años que yo llevo con ella jamás he tenido situaciones con ella por cuestiones de política. Pero hoy día, como una vez dijo, si no me equivoco, Sergio Peñacloss, si no me equivoco, dijo una vez que los populares no valían ni el mal olor que dejaban la explosión intestinal de un barranón. Dijo Sergio Peñacloss una vez, en el 1978. Y me acuerdo como ahora. Y a principios de los años 70, otro político que no recuerdo su nombre dijo, el que no estoy dispuesto a comprometerse, que lo diga ahora, que lo diga ahora, que lo voy a sacar a patada aquí. En el 1978, 25 de julio, ocurrieron los sucesos de Cerro Maravilla, donde Arnaldo Dario Rosado y Carlos Sotarribí fueron asesinados por la policía de Puerto Rico. Y todavía pensamos que Puerto Rico se preocupa por los derechos civiles. Todavía hoy día se discrimina. Se discrimina contra los negros. Se discrimina contra los extranjeros. Nosotros que hablamos tanto de los dominicanos, tanto que hablamos de los cubanos, tanto que hablamos de los árabes, y la persona que gana el Powerball, cuando los americanos, o cuando los estadounidenses, mejor dicho, empezaron a hablar de nosotros, entonces protestamos. Cuando nos burlamos de los homosexuales, cuando nos burlamos de las personas con retardación mental o con discapacidad mental, me corrí una vez más. Cuando tenemos personas con impedimentos, cuando tenemos personas mudas, soldas, con diferentes impedimentos, y nos burlamos de ellas, sintiéndonos superior a ellos. De la misma manera que estos policías y el gobernador Blanton Winship asesinaron a estas personas que estaban protestando pacíficamente de la terapia. Nosotros seguimos matando a aquellas personas que no piensan igual que nosotros. Pero Jesús de Nazaret mató al centurión porque era romano. Mató a la hemorroiza. Mató a la... a la... a la... a la... a la... Dios mío, se me olvida el gentilicio de la señora. A la samaritana. A la cananea. Mató incluso a Judas Iscariote que lo traicionó. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Amados unos a los otros como yo los he amado. Amados a vuestro prójimo como a ti mismo. Y los homosexuales son nuestros prójimos, las lesbianas son nuestros prójimos, los bisexuales son nuestros prójimos, los populares son nuestros prójimos, los PNP son nuestros prójimos, los independentistas son nuestros prójimos, los negros son nuestros prójimos, los blancos son nuestros prójimos, los católicos, los pentecostales, los testigos de Jehová, los musulmanes, los... 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 Dios mío, se me olvida el nombre, los budistas son nuestros prójimos. ¿Por qué comportarnos contrarios a lo que nuestro líder Jesús nos enseña? Desde el mausoleo del Partido Nacionalista puertorriqueño, en el cementerio civil en Ponce, y con el más inmenso de los respetos, a todos ustedes, muchísimas gracias. Bien. Gracias. 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 Gracias.